... Hola, me llamo Pedro Giganto, soy de Valladolid... ...y estoy estudiando el doble grado en Derecho y en ADE. Estudio el máster en Formación del Profesorado... ...y estoy estudiando el grado de Educación Primaria. Mi nombre es Almudena Sánchez y estoy estudiando el grado en Nutrición y Dietética. La verdad es que últimamente había oído hablar mucho sobre ella... ...y luego ya buscando un poco de información y comparando con otras universidades... ...me decanté por esto. Porque así puedo hacerlo online, puedo estudiar en casa... ...al mismo tiempo que puedo ejercer mi labor como farmacéutica. Primero de todo porque era online y después porque ofrecía el grado de Ciencias... ...de la actividad física y del deporte de manera también online. Por poder estudiar a distancia y por la posibilidad de estudiar un doble grado simultáneamente. Bueno, la verdad es que buscaba una universidad para intentar sacarme un grado... ...y poderlo compaginar con los estudios... ...y bueno, pues sí que lo he conseguido. Es su multiplataforma, que me puedo conectar desde donde quiero... ...que me dan todos los apuntes y no tengo que estar preocupándome de buscar libros... ...y sobre todo el profesorado y los foros. Siempre que se ha preguntado algo, pues siempre han respondido más o menos rápido. Destacaba ya la formación online, que me parece súper estupenda... ...ya que puedes conocer gente de otras ciudades, colaborar con ellos... ...estudiar al mismo tiempo y la relación con el profesor es muy cordial. Porque, por ejemplo, he podido realizar los exámenes en la ciudad donde vivo. Personalmente, como soy deportista de élite, lo que más valoro es, por ejemplo... ...estando en una concentración en Francia, después de salir del entrenamiento... ...ir al hotel y poder llevar los estudios, comunicarme con los profesores... ...y ir haciendo las tareas y trabajos que me vayan tocando. Sí, he encontrado lo que me gustaba porque me permite compaginar los estudios... ...con mi carrera deportiva profesional. Sí, he encontrado lo que buscaba porque gracias a ella puedo estudiar... ...el grado de nutrición y dietética al mismo tiempo que puedo trabajar. Totalmente. Tengo una titulación oficial, puesto que es muy importante... ...ya que estudias y sobre todo que me permite compaginar mi familia, mi trabajo y los estudios. Mi experiencia personal, pues los resultados han sido satisfactorios... ...los resultados académicos buenos, así que no me puedo quejar de nada. Bueno, la verdad es que buscaba una universidad para intentar sacar un grado... ...y poderlo compaginar con los estudios y, bueno, pues sí que lo he conseguido. Gracias. 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 Gracias.